Ah, hola gente, ¿cómo están? Bueno, como pueden ver, vamos a hacer lo del título del video, ya saben, y pues bueno, vamos a empezar. Estoy haciendo dos videos hoy porque siento que el pasado quedó muy corto y a lo mejor alguien quería ver otro, la verdad no creo, pero pues bueno, a ver, vamos a ver, ¿qué ponemos? Hay modo speedrun, ¿cómo será eso? Bueno, vamos al juego normal. Ah, el siguiente tipo de plagas, sombría, what? A ver, vamos a ver, ¿cuál escogemos? Gripesimia, la sombría, ah, ah, vamos a escoger un virus ahorita con los casos polémicos que están pasando y vamos a ver qué genes podemos poner, no tengo nada desbloqueado, entonces no voy a poner nada, bueno, está esto, terracito, a ver, aumenta las posibilidades de que tu epidemia se propague por tierra, está bien. Es el único que tengo desbloqueado, entonces así va a estar en dificultad normal y vamos a ponerle corona virus que original, lol. Se supone que puedo elegir el país inicial, se transmite más por tierra, entonces voy a escoger África, bueno, cualquier cosa, bueno, no sé, ay, shit, bueno, ya escogí, no sé qué escogí es, supongo que. Ah, aquí está, África Occidental. Ya no me acuerdo bien cómo jugar, pero lo que sí recuerdo es que es bueno empezar a aumentar puntos en la transmisión. Voy a ponerle modo rápido para no perder el tiempo ahorita que se está infectando y ya luego le voy a ir, pues, reduciendo. Ahorita no se ha transmitido a otros lugares, sigue en donde inició. Coronavirus ha mutado y ha desarrollado el síntoma de erupción sin hacer uso de puntos de ADN. Nice. A ver, el síntoma es... Ah, es este, está bien. Vamos a ver la rata. Ok. Nice. Coronavirus infecta a cientos humanos. Bravo. Estoy ganando más puntos. La infección ha llevado a Libia. Ok, vale, vale, vale. Coronavirus ha mutado y ha desarrollado el síntoma de tos sin hacer uso de los... Nice. Voy a mejorar esto. Sigue teniendo mucha infectividad, pero poca mortalidad, por lo tanto no pueden descubrir la cura tan rápido de esa forma. Y eso creo que es conveniente. Al menos al inicio creo que es muy conveniente. Todo se está infectando muy rápido. ¿Decía Bolivia? Ok, esto va bastante más rápido. Tengo que estar pendiente con las mejoras. Chistes sin hacer uso de... Vale. Se está quedando muy ahí. A lo mejor tengo que aumentarle la resistencia a otras cosas o... O algo que se transforma en su mitad por... A ver, voy a aumentar la transmisión un poco. Si no se va a quedar todo en el mismo lugar y va a valer caca. Creo que ahí es donde estoy fallando. Ok, tengo que ir checando los síntomas que va evolucionando porque puede subir cosas que no quiero. Aunque hasta ahorita todo lo que tiene no tiene tanta mortalidad. Tal vez la gravedad me puede afectar, pero realmente no. No afecta tanto. No afecta tanto. Tengo muchos puntos, no los he gastado. A ver, vamos a aumentar esto. Esto, esto y... Me faltan 29. Por eso debería empezar el 2007. Uy, LOL. Voy a esperar. Ya tengo esto. Y vale. Nice. ¡Gracias! 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 Gracias.